hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada es una puntada muy fácil de hacer yo la hice en un florero pero ustedes la pueden hacer en una rosa en una flor en cualquier diseño queda muy bonita espero les guste amigas vamos a comenzar porque hay amigas vamos a abordar nuestro jarrón de flores vamos a comenzar haciendo líneas en vertical con doble hebra de hilo yo voy a utilizar dos tonos de hilo voy a utilizar un amarillo y un fuchsia dejamos un pequeño espacio y hacemos otra puntada lo que vamos a hacer es un petatillo abierto para después hacer otra puntada sobre él así es como vamos a ir rellenando nuestro jarrón con puntadas a lo largo de nuestro jarrón dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra puntada así hay que rellenar todo nuestro jarrón amigas hasta terminar de delinearlo por completo yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas como pueden ver aquí ya está en las líneas en vertical completo nuestro jarrón ahora vamos a hacer la cena horizontal y vamos a ir haciendo nuestro petatillo una línea abajo una arriba una hebra abajo una arriba así vamos a hacer hasta salir al otro lado una abajo una arriba tenemos que ir intercalando para hacer nuestro petatillo abajo abajo arriba hasta llegar al otro lado y fijar nuestro hilo a la tela fijamos nuestro hilo y regresamos y regresamos dejamos un pequeño espacio y regresamos la que quedó arriba la bajamos y la que quedó abajo la subimos vamos a hacer petatillo abierto con doble hebra de hilo para hacer la puntada sobre él así vamos a ir hasta llegar al otro extremo y fijar nuestro hilo a la tela dejamos el pequeño espacio y fijamos nuestro hilo y así volvemos a dejar otro pequeño espacio y regresamos haciendo el mismo procedimiento las invito a que se suscriban al canal a mi canal bordados fáciles amigas a que compartan los videos le den like a los videos también y por supuesto espero sus comentarios una línea abajo otra arriba una abajo llegamos al otro extremo dejamos un pequeño espacio y bajamos nuestra hebra de hilo así es como vamos a ir haciendo nuestro petatillo abierto hasta terminar de rellenar por completo nuestro jarrón para después hacer la siguiente puntada lo que se va a hacer es poner en la página el otro extremo dejamos un pequeño espacio y desplazamiento por todo nuestro trabajo un pequeño espacio y desplazamiento el otro extremo dejamos un pequeño espacio y desplazamiento que nos vamos a hacer un espacio y desplazamiento así nos va a ir quedando amigas bajamos nuestra aguja y así es como nos va a ir quedando nuestro petatillo abierto yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas aquí ya tenemos cuadriculado nuestro florero ahora vamos a comenzar en la orilla y vamos a agarrar 4 huequitos 1, 2, 3, 4 aparte ya también cambié mi tono de hilo como pueden ver le puse un tono fuchsia o rosa mexicana más bien pasamos por debajo de uno de estos hilos y volvemos a hacer 4 1, 2, 3, 4 volvemos a pasar por debajo 1, 2, 3, 4 volvemos a pasar por debajo 1, 2, 3, 4 así nos vamos hasta llegar al final 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y aquí ya no completamos pero de todas formas bajamos nuestra aguja queda incompleto ahora vamos a dejar este espacio vacío en medio y vamos a comenzar en el siguiente en el centro del siguiente cuadro comenzamos y hacemos el mismo procedimiento vamos a pasar por donde pasamos nuestras puntadas anteriores así nos vamos a ir hasta llegar al otro extremo y unir nuestro hilo a la tela bajamos nuestro hilo ahí está y aquí en este espacio vamos a dejar 2 recuadros 1, 2 vamos a comenzar en el siguiente haciendo el mismo procedimiento vamos a pasar aquí me equivoqué perdón menos mal que vi pasé antes era acá unimos nuestro hilo a la tela vamos a dejar estos dos espacios vacíos y nos vamos al siguiente y hacemos el mismo procedimiento vamos a pasar por donde mismo y vamos a hacer lo mismo vamos a poner dos líneas juntas y dejamos un espacio de dos líneas unimos a la tela dejamos este espacio vacío y nos vamos a este y regresamos haciendo el mismo procedimiento pasando por donde mismo por donde pasamos en la línea anterior bajamos y jalamos nuestro hilo así le vamos a ir haciendo así le vamos a ir haciendo amigas volvemos a dejar otros dos espacios vacíos y volvemos a hacer otras dos líneas igual haciendo el mismo procedimiento y pasando por el mismo lugar ese es todo el procedimiento que vamos a hacer ahorita yo voy a continuar termino de rellenar nuestro florero y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas así es como queda la puntada anterior ahora vamos a hacer la siguiente puntada vamos a bordar en diagonal vamos a comenzar aquí en esta esquina lo que vamos a hacer es comenzando en este cuadro nos vamos a pasar a esta esquina pasamos al siguiente cuadro así vamos a ir atravesando en diagonal en medio de nuestras nuestras bordado anterior de nuestras líneas anteriores así hasta llegar a la orilla y unir a la tela unimos a la tela y nos vamos al siguiente al siguiente motivo que sería este comenzamos aquí comenzamos en este lado pero me pasé un poco es aquí en el centro comenzamos aquí en este lado pasamos aquí así así vamos a ir cruzando en todas las esquinas de nuestros motivos anteriores unimos a la tela y regresamos en el siguiente en el siguiente motivo vean aquí vamos a regresar pero como aquí no nos podemos pasar entonces ya lo ponemos desde la orilla nos pasamos a esa esquina vamos a la siguiente vamos a pasar por cada esquina de nuestros motivos anteriores nos vamos a la siguiente y aquí al final unimos a la tela ese es el procedimiento que vamos a ir haciendo amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas como pueden ver aquí ya terminamos de un lado de forma diagonal la puntada anterior ahora la vamos a hacer del otro lado vamos a cruzar igual por donde ya pasamos pero van a quedar cruzadas las líneas en cada motivo vean y aquí ya quedaron cruzadas así es como nos van a ir quedando cruzadas y lo único que hay que ir haciendo es ir pasando por donde pasamos anteriormente vean unimos a la tela y nos vamos al siguiente pasamos por este recuadro pasamos por este otro y unimos voy a tratar de enrollar nuestro hilo para que no quede suelto por el revés y ahora vamos a continuar del otro lado solo tenemos que ir pasando por donde ya pasamos en la puntada y ese es todo el procedimiento amigas unimos a la tela y nos vamos a la siguiente y nos vamos a la siguiente repito así es como nos va a ir quedando amigas yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles la última puntada ok amigas ya que tenemos así nuestro bordado vamos a pasar por el medio de cada cruz de cada equis y vamos a ir bajándolas o a ir uniéndolas para que no queden sueltas y nuestro bordado quede firme vamos a ir pasando así nuestra hebra de hilo por el medio de cada una de ellas hasta llegar al otro extremo unimos nuestro hilo a la tela y nos regresamos en la siguiente hilera de equis pasamos por debajo de los hilos amarillos y bajamos nuestras equis vamos a hacer una puntada en cada una de ellas para que queden unidas al bordado y no se jueguen o no queden sueltas las hebras tan tan grandes ok nos pasamos a la siguiente pasamos por debajo debajo de nuestras hebras amarillas de nuestros hilos y por arriba de la color fuchsia de todos los centros de nuestras equis o nuestras cruces nos pasamos al siguiente y ese es todo el procedimiento que vamos a ir haciendo amigas voy a enrollar nuestro hilo para que no quede tan suelto vamos a continuar bueno amigas ese es todo el procedimiento que le vamos a hacer a nuestro florero yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final en la orilla le voy a poner puntada de cadeneta a nuestro bordado ok amigas así es como queda nuestro jarrón de flores vean que bonita se ve la puntada en la orilla le puse puntada de cadeneta todo alrededor y en esta parte le puse puntada de ojal o puntada de festón bueno amigas espero les haya gustado la puntada si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video